Esta canción me la aprendí en la República Dominicana Hace muchos años Es una canción muy bonita que escribió Manuel Jiménez Gran cantador dominicano Esa es Ver la narrativa de la noche perfecta El reloj de fuego El teléfono de desconectado El mamá hace dos culpas de mí La noche se va a caer Una luz lozaba y maquinamos Comenzamos por robar el vino Por mirarnos Todos lo dijimos Ternura El derrache de amor Cuanta locura Que no acaba esta noche Ni esta luna de abril Para entrar en el cielo No es preciso Oír besos Ternura El derrache de amor Cuanta locura Cuanta locura No es preciso Huesos Huesos Ternura 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 El derrache de amor Cuanta locura Cuanta locura Quieres Quieres que yo te quiero Que nos queremos Después de esta noche No nos queda duda alguna Ternura El maestro del piano Ternura Ternura En marcha Día Ternura Ternura Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.